Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Como habéis visto en el titulo del video, hoy estamos en una nueva actualización Un nuevo DLC que ha metido Rockstar Y deciros que este DLC ha sido por así decir sorpresa Porque ayer publicaron la noticia y al día siguiente ya estaba el DLC Y ha sido como, what? No me lo puedo ni creer Pues bueno chicos, antes de empezar con este video Espero que os guste mucho, que os quedéis hasta el final Porque os voy a enseñar todo el nuevo contenido que han añadido en esta actualización Así que la actualización se llama Arena War Me diréis, hoy va, pero esto que es, cosita guay Bueno, voy a enseñaros todo lo nuevo, vale? Voy a enseñaros todos los vehículos, toda la ropa, todo lo que hay nuevo Así que de verdad, espero que os guste, que dejéis un like, que os suscribáis Que viváis la vida y nada, vamos, vamos por ahí Lo primero que vamos a hacer, vale? Va a ser enseñaros los vehículos que han metido Eh, aquí creo que no hay ninguno, perfecto, me encanta Era aquí, vale chicos? Esta es la nueva página que han metido en el juego Que es Arena War Es como se llama la actualización Y como veis va de esto, de coches así, pues un poco maqueados al estilo asesino, vale? Lo primero que tenemos es esto, aquí tenemos un taller, una oficina que podemos crear Y tenemos aquí el diseño del taller, el color, la planta baja, bueno Ahora os lo enseñaré sin ningún tipo de problema Y también tenemos más cosas, un momento que me acabo de quedar ciego con el juego, la verdad Pero bueno, no pasa nada, a ver un momento Donde era para ver... aquí creo, vale, sí Aquí tenemos chicos, los vehículos especiales Los que llaman la atención en esta actualización Que son estos, vale? Bueno, a ver, en toda la actualización todos llaman la atención Pero para mí me han llamado estos Aquí como veis tenemos tres vehículos Tres arriba y dos abajo Es que de verdad, como vas a tener tres Bueno, tenemos cinco vehículos, vale? Son un poco caros, no os voy a mentir Pero ahora os lo voy a enseñar Y aquí tenemos vehículos que también se pueden mejorar Y que también están chulos Vamos a ver esta moto Porque mirad si le doy aquí a vista Bueno, tenemos varias vistas Tenemos la de Apocalipsis Que la moto es de Apocalipsis Luego de Apocalipsis De verdad, te va a salir bien ya me cago en mi vida Luego tenemos Shock del Futuro Que es una moto así futurista Y luego tenemos Vista Previa Pesadilla Mirad esto chaval Pero si lleva una tabla de planchar detrás Me parto Vale, vamos a ver este Tengo curiosidad, a ver Ojo Madre mía ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Ay, madre mía Vamos a ver todos los coches ya que estamos Para que veáis como son, vale? Así tuneados Con la vista previa de Pesadilla Ya que es con lo que más llama la atención, vale? A ver, vamos a ver este Esta tiene que estar chula, eh Creo yo Hola, y tan chula Una rueda Que lleva ahí Si parece una Vale, mejor me callo Eh, a ver este Tiene aquí Hola chaval Que guapo Y luego tenemos este Me diréis, Cosi por favor Déjame un poco más Porque es que no lo veo, Manuel Vale, no os preocupéis Porque ahora os lo enseñaré Y aquí tenemos otro vehículo, vale? Eh, quiero deciros Que en esta actualización, vale Han metido muchísimo más contenido Lo que pasa que Rockstar Aún no lo ha añadido al juego, vale? Eh, solo os digo Que han metido seis vehículos en Legendary Motorsport nuevos Y también han metido Si no me equivoco Unos tres o cuatro en Souther, Superauto, San Andrea O estas vainas Ya tú sabes, no? Bueno, ya me entiendes Vale Lo que vamos a hacer, chicos Va a ser entrar a nuestro taller, vale? Para que veáis como es El taller de Arena War Tenemos unas increíbles vistas Con la luna Y bueno, a ver un momento A ver, vale Aquí como veis Eh, tenemos una armería Vale, que será pues Ah, por cierto También van a meter dos nuevas armas Y de verdad os digo Que esas dos armas nuevas Son Súper raras Son, no sé Parece un Un rompe Mejor me callo Bueno, es que siempre me tengo que callar Me cago en mi vida A ver Paige ¿Quién es Paige? Ah, esta es la de Sí, esta es la de Bueno, no sé quién es Me da igual A ver Eh, aquí como veis Tenemos La pista, vale? Muchos diréis Pero Cosi La pista está en construcción ¿Podemos entrar dentro? Creo que no se puede entrar dentro Aparte que yo creo que está prohibido Entrar dentro Y bueno, ya tú sabes Aparte Eh, quiero deciros Que tenemos nuevos modos de juego Y os lo voy a enseñar ahora mismo ¿Vale? Os lo voy a enseñar ahora mismo Porque si no, luego Se me olvida y digo Ahí va Sí, se me ha olvidado Y se me queda cara de espátula Aquí tenemos Arena World ¿Vale? Tenemos diferentes modos de juego Tenemos por duelos Tenemos por bombas De pasa la bomba este Y ten cuidado en los plotes Eh, yo que sé Hay muchísimos modos Que podéis ver Y jugar Y divertiros Y vivir la vida Al límite XT Así que a ver Un momento Había uno que me había llamado Mucho la atención Que si lo encuentro Es Wraith Y uno no A ver Hola ¿Estás ahí? Bueno, no lo encuentro Pero si vosotros lo queréis ver Lo encontraréis Qué gracioso No, en serio Están muy chulos los modos de juego Pero no es algo que me Oye, de verdad Van a parar de llamarme por teléfono Ya me estoy saturando De verdad, de verdad A ver ¿Esta puerta dónde me lleva? Ah, vale Me lleva mi dormitorio Aquí es donde duermo Ahí tengo Pues bueno El vestidor y el baño A la derecha Lo que pasa es que no lo habéis visto Porque he ido más rápido Que el Rayo McQueen Y luego tenemos aquí Una sala ¿Vale? Como veis Tenemos aquí Una pantalla ¿Vale? En la que podemos ver Si no me equivoco Pues las cosas A ver un momento Bueno A ver Que bueno aquí Nivel de patrocinio Eh Puntos de la arena Joder, de verdad No sé por qué como Eh, a ver Eh, bueno ¿Esto qué es? Trampa Bueno, esto es un mapa Esto es un tipo de mapas Chicos que os podéis encontrar Mirad Tenéis nivel Partidas jugadas Victoria, derrotas Bueno, tenéis varias cosas ¿Vale? Y luego tenemos una pantalla Pues bueno Si no la veis bien Os acercáis O estáis a una distancia Y ya está Es que yo Con este casco Soy el mejor de la vida Vale, aquí tenemos El taller ¿Vale? Y ahora vamos a enseñaros La moto Porque me he comprado La moto Y tengo curiosidad Tengo ganas de verla Y... ¿Dónde está la moto? Ah, mira Ah, que la tengo que tunear ¡Ja! Una mierda Bueno, va La tuneo Ahora veréis El tuneo me va a arruinar la vida Wester Carcola Moto Esta persona que estáis viendo ¿Vale? Es el que arregla O tunea Es el del taller El mecánico Que no me salía Vale, mejora Arena World A ver ¿A cuál lo tuneamos, chicos? Eh, uno, dos, tres Uno, dos Eh, un millón Madre mía Si me ha arruinado ¡Aaah! Me acabo de arruinar la vida Me acabo de arruinar la vida Chicos Espero que dejéis un like Por mi arruinación de vida A ver Tenemos muchas cosas Voy a ponerle la tabla de planchar Vale Y nada Me he quedado sin dinero Vivir la vida Porque Si no la vivís Es un poco peligroso En serio Bueno No la voy a tunear más ¿Cómo que nombre? ¿Cómo que nombre? Cosi 023 A ver ¡Ay! Que no lo he puesto Me pongo nervioso Me pongo, me pongo Me pongo Y me pongo ¿A dónde está mi nombre? Mi nombre tiene que estar, eh Mi nombre tiene que estar ¿Dónde está mi nombre? Oye Oye A ver A ver qué pone Eh, pone el nombre A los vehículos guardados En el taller de la arena Bueno, pues nada Chicos Que no aparece Viva la vida Salto vertical Salto no sé qué Ruedas Armas A ver Madre del amor de mi vida ¿Pero esto qué es? Si es un transformer Vale Pues Chicos Vamos a salir de la arena Y Bueno No tengo más vehículos Tenemos diferentes plantas Tenemos la A y la B Si no me equivoco Pero bueno Que no es nada misterioso Y mirad la moto, tío Es que Madre mía Se me cae el nepe A ver Eh Vamos a unirnos Al apartamento Si este hombre me invita Hola ¿Me invitas? Amigo Oye amigo De verdad ¿Dónde está? Amigo Invita a ver A ver chicos Tenemos un problema Este hombre no se da cuenta Que estoy aquí esperando a que me invite Así que Es que antes me ha estado invitando 8 veces Y ahora pues ¿Sabes? Ahora que necesito que me invite Pues no me invita Es algo evidente Que suele pasar en la vida ¿Sabes? A ver Vamos a esperarnos Quiero deciros Que la actualización La verdad Que yo no me la esperaba Ni mucho menos así Está bastante currada O muy currada Para lo que Yo que sé Para lo que me esperaba Aparte que no me lo esperaba Que fueran a meter una actualización Ayer Pone Rockstar Mañana nueva actualización Eh No Espérate un momento Un momento Un momento ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Como no le deis like al vídeo Este puño va a atravesar vuestra cabeza ¡Ja! XD No en serio Pues eso No me lo esperaba ni mucho menos Y creo que Ha estado bastante divertido Bueno Como veis Aquí tenemos este coche Vamos a ponerlo en primera persona Para que veáis Lo épico que es Que está guapísimo Con los pinchos La metralleta Me encanta el color de los coches así Tío Están Están súper chulos Ay madre mía Que agresividad ¿No? Que mirar esto Tiene ahí una cabeza metida Madre mía Dios mío chicos Dios mío Vale Vamos para allá Madre mía Que guapo Vale Esto es como una limusina Lo que pasa es que no llega a ser limusina Porque bueno Creo que no tiene suficientes plazas Pero ya veis que es un pedazo de vehículo increíble Y tiene algo Madre mía ¿Pero esto qué es? ¿Esta actualización de qué es? Si esto lo deberían de haber metido en Halloween Yo creo que se han equivocado Sí, sí Yo creo que esto era de Halloween del año que viene Pero bueno A ver Luego tenemos este monster truck Que madre mía Del amor de la vida A ver A ver Ay Dios mío Ay Dios mío Pedazo de bicho chaval Dios Esto lo voy a conducir yo Esto lo voy a conducir yo Para enseñaros Para enseñaros las nuevas más caras Vale Por aquí tenemos Un tanque Que está bastante chulo Y deciros que he visto un vídeo Y si vierais como esto corre Pues a mí se me cae un poco El nepe al suelo Y luego tenemos este vehículo Que también está súper chulo Tiene aquí una pala Que yo creo que Esta es la típica pala Que si te metes Ostras Imagínate meter un coche ahí Lo aplasta Lo aplasta literalmente Chicos Ahí mira Me meto yo ahí Mi pierna Y adiós pierna Y también deciros Que tiene agua Si no me equivoco Tiene los pinchos Bueno Está bastante bien La verdad Muchas gracias a Ángel Vale Que ha sido El que Bueno Gracias a él He podido Ver los coches Y vamos a ver Si saca Este vehículo Brother Aquí Esto esto Madre mía Mira y Cosi ¿Por qué no lo conduces tú? Amigo Me estás vacilando Que no tengo dinero Joder ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Vamos a ver si Amigo Vamos Un poco más rápido He visto a más rápidos Mi abuela en Takatai Va más rápido Hijo Vale a ver Vamos allá Vamos a subirnos Si Vamos Vale Vamos para allá chicos Vamos afuera Vamos a salir Y vamos a enseñaros Las nuevas máscaras Y más contenido De grande foto Hola chaval Vale Supongo que me lo dejará Vale Estamos Tienes ahí mi moto Bro bro Mírame Mírame Tienes ahí mi moto Mira mira Que guapa Mi moto Coge la anda Que me ha arruinado la vida Para que luego no la cojas Ah espérate A lo mejor no le deja Ah si 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 Madre mía chicos Bestial Como supongo que será el vídeo de día después No os preocupéis Vale lo que vamos a hacer va a ser Amigo donde estás Ahí va que lo he atropellado Es que con el puño le he reventado la cabeza Granada cinética Esto Esto que es Esto que es A ver si me va a explotar el coche Tú Madre mía A ver Esto que es Granada cinética Se supone Que si yo le doy Algún botón A ver Pero Pero está Ah he disparado algo eh He disparado algo No sé lo que he visto Pero me da igual Vale Vámonos para allá Madre mía Tú Madre mía Chaval Espero Supongo que se estará escuchando bien El sonido del juego Lo que pasa es que yo no lo escucho Pero Vaya tela de monster track Chaval Está pepinísimo Lo metemos en el lavadero Vamos a ver si cabe Hombre Yo la verdad No hace falta salir a Einstein Pero Pero yo creo que no va a caber A ver señora Mira vamos a meterle un mega puñetazo Al primero que pillemos A ver Vamos a meterle a este un puñetazo Pumba Ja Puñetazo cochino Ja Ha pillado Vale chicos Vamos a ver la ropa de verdad La ropa Y las máscaras Eh Me han dado ganas De comerme esta actualización Os lo prometo De lo guay que están Vale Así que vamos a ir Adentro de la tienda Os digo que la ropa es bastante cara No pasa nada Nos subimos por encima Oh my god ¿Te imaginas que de repente me saca el dedo? Yo me rayaría A ver Voy a enseñaros la ropa Mucho cuidado con los precios Porque son Una pasada Y me diréis Pero porque son baratos Si Al igual Eh ¿Por dónde empezamos? Por bodys Vale va Vamos a empezar por bodys Tenemos ropa Vale Esta vale 265.000 Pero hay algunas que valen hasta 300.000 Si no me equivoco Y para que lo veáis rápido Os voy a hacer un resumen Esto parece La de ¿Cómo se llama? Dame tu cosita Ah Ah Dame tu cosita Ah Ah Vale ya Que parezco retrasado Mirar esta me ha encantado La de la galaxia tío La skin del Fortnite en GTA ¿Para qué compraros el móvil? Si es que lo veo una tontería Vale Luego tenemos por aquí Criaturas Que menudo cabezón Se le sale por ahí Toda la cabeza Por arriba Y la verdad Y la verdad es que está muy chulo Porque estos son como skins Vale Que habían en el modo Cine Vale Del GTA Y la verdad que está muy chulo A mi me gusta la verdad Lo que pasa es que no me sobra la pasta Pero bueno Que no tengo dinero Ni va a comprar traje chavales Si Tal cual Mirar esto cuánto vale Vale 350 y pico mil Es una locura Sinceramente Pero bueno Quien tenga dinero se lo permite Y quien no Pues no se permite nada Es un tonto como yo Así que chicos Quien se apunta A ver Que tenemos más Tenemos trajes de viajeros espaciales Que también están súper chulos Que parecen de una película Que me suena mucho Pero Pero Aquí tenemos lo guay A mi esto Me ha llenado mucho Porque esta ropa Se conseguía solamente con hacks Y los hacks Se lo han pasado Rockstar Por el huevo Ha dicho Mira Yo lo cojo y hago Y se lo ha pasado por el huevo Vamos De arriba Abajo Como veis Tenemos ropa De Pogo Space Monkai Y luego tenemos La de Ranger Espacio Republicano La verdad Que os prometo Que cuesta una pasta esto No os penséis que es barato Porque es súper caro Esta ropa Y yo la tengo Me diréis como Porque bueno Me la he comprado antes Y he dicho bien La tengo Pero me ha arruinado la vida Y ya veis que está súper chulo Vale Pero claro Vosotros pensáis Que eso ya ha acabado Un momento Voy a ver Si hay gestos para hacer Estilo Casco Vamos a ver Porque no lo he mirado Creo que no Delicioso Ni hablar Chitón Acción Nada Acciones no hay Porque la vida Es dura Vale Pues mirad Aquí tenemos más suetes Vale Tenemos muchos más suetes Tenemos indumentarias sueltas Que están también súper chulas Vale Tenemos un sueter Que me ha encantado mucho Que ha sido justamente Este Me ha encantado Y este también está muy chulo Estos Vale Porque son así coloridos Y gusta bastante La verdad XD Y bueno Tenemos mucha más ropa Pero yo creo que Con enseñaros Las indumentarias Que es lo principal Yo creo que es Lo importante Vale chicos Pero ahora Vamos a ir A la tienda de ropa Mira ya se hace de día Si es que lo veis Mucha gente se habrá quejado Cosi Es que Oye y mi moto Y mi moto A ver A ver ángel Ángel de verdad Ángel Ángel de la guardia Te vas a cagar Pro pro Hola Pero que he tirado Loco Que se me queda el coche Madre mía este hombre No para de trolearme Dios mío Te voy a meter al final Un puñetazo Cochonil A ver Como sería Coche Coche No es que sería Puñetazo Azo Cochazo ¿Sabes? Te voy a meter Un puñetazo Cochazo No no tiene sentido Yo creo que es más feo La verdad Vale chicos Me sigue la policía No se que he hecho malo Ir con un tanque Por aquí Bueno un tanque Ir con un coche Super increíble Ir con un puñetazo Como el primero que se me cruce Le pego un puñetazo Pues como Como que es un poco normal ¿No? Vale ya Ojo cuidado señor ¿Qué pasó Marcelo? Sí Ay que me entra hipo Me cago en mi vida Vale chicos Ahí estamos Aparcamos Y vamos a ver Las nuevas máscaras Sí ¿Estáis preparados? Pues no lo estáis Vamos a mirar primero Aquí Yo creo que aquí Hay cosas también épicas Sombreros Sombreros Madre mía ¿Pero esto qué es? A ver muchos me diréis ¿Por qué he visto una hamburguesa? Bueno, bueno, bueno Ahora Ahora veremos Por qué hemos visto una hamburguesa A ver Vamos a ver Por qué hemos visto una hamburguesa Porque le damos aquí Y mirad lo que hay aquí Madre mía Parece A mi primo Que lleva ahí Parece las gafas de un robot ¿No? La verdad Mira esto Mira esto Pero Pero a ver A ver ¿Quién va a querer un...? De verdad Una gallina Tú ahí Vale ya Luego tenemos Tenemos por aquí Una hamburguesa Que menudo hamburguesón Esto me lo pongo en la cabeza Y posiblemente me vaya para atrás Y luego tenemos esta máscara Que es un Paco de Taco ¿Vale? Que como veis También está súper chulo Con su... Con su cosita ¿No? Por dentro La verdad Que está bien chido Tenemos más máscaras Tenemos esta de merodeador Que no lo sabía Lo acabo de ver Y vamos a ver más ¿No? Bueno Yo os voy enseñando Todas las máscaras ¿Vale? Si os gusta bien Y si no os gusta Pues oye No os gusta Con esta indumentaria Con estas skins Se pueden hacer ¡Hala! No había una película Que era de un gorrión De estos Un pájaro Me suena muchísimo La verdad Todo lo que veo En esta actuación Me suena No sé por qué Y creo que ya no han metido Nada más Pero A ver Un momento Eso de ahí abajo estaba Un momento Tácticas A lo mejor sí que han metido Tácticas Pero no Esto ya estaba Pero tampoco Yo creo que es algo Imprescindible Yo creo que lo importante Lo hemos enseñado Y ahora Voy a enseñaros Los tatuajes Si hay ¿Vale? Y ya Esto es La actualización No sé si se me olvida algo Lo más posible Es que se me olvide algo Pero yo lo principal Que es los coches La ropa Las máscaras Y los tatuajes Siempre lo enseño Armas No enseño Porque no hay Ya lo he visto Y Peinados Pues posiblemente hayan Como posiblemente no ¿A dónde vas? Que la tienes hasta detrás Es que Es que de verdad Es que eres tonto tío Vale Pues vamos a ir Aquí detrás Y vamos A coger Bueno Vamos a ver si hay un tatuaje ¿No? Madre mía Mira como acelera esto Dios mío Llevo frenando medio año Y frena cuando le da la gana Hola buenas tardes Habíais puesto los conos A ver un momento ¿Cómo sería aparcar esto? Sería aparcar algo tal que así A ver Si si no os preocupéis Podéis pasar todos por ahí Solamente que el que pase Le meto un puñetazo A ver Esperaos un momento Voy a quitarme esto Porque me veo un cabezón tío Uy que culito Si No 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 me gusta A ver Yo supongo que si que habrán tatuajes Pero Vamos a verlo Eh No No hay tatuajes Hay como una Una mierda Pues eso hay Pues nada chicos Espero que os haya gustado mucho Esta actualización Habéis tenido suerte De que tengáis contenido Hoy en el canal Enseñando el nuevo contenido Y espero que os guste mucho Que dejéis un like Mañana tenemos nueva carrera troll Así que ya sabéis Dejad muchos likes Esta semana vais a tener Muchísimas carreras troll Muchísimo minijuego Muchísimo correo de atropello Y de verdad Espero que os guste Eh Ahora después No sé si os subiré Otro vídeo Lo más posible es que no Porque Me estoy saturando la voz Demasiado Después de 20 minutos Y tampoco es plan Así que nada Espero que os haya gustado Eh Dejar un like Suscribiros Activar la campanita Y muchas gracias a Ángel Y también al puñetazo Que me ha dado A ver Vamos a atropellarle Para acabar este vídeo Ángel De verdad ¿Dónde vas? Ángel Ángel A ver un momento Esperad un momento Que no sé dónde está Oye Me está vacilando ¿De qué va? ¿De qué va? Que voy yo para allá Y va para allá Uy chicos Bueno Acabo el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Cuidado Madre mía Menudo puñetazo Ese hombre le he roto yo La clavícula Vamos a estrenar El coche en el lavadero Que lo he dicho Y lo vamos a intentar Vamos a intentar Meter El coche en el lavadero Yo creo que sí Yo creo que cabe Pero Pero Uy ¿Dónde he visto ¿Dónde he visto el coche? Brother He visto que te quedabas Sin coche Por un momento Tampoco es plan Pero lo he visto A ver Chicos Vamos a meter el coche En el lavadero Sí A tomar Por culo Que esto no veta ¿Qué? Dame tu cosita Claro Se ha puesto la roba Por eso Sí Pues toma Como iba en un camión De puñetazos Te pego uno Pues nada chicos Ahora sí Nos vemos en el próximo vídeo Dejar un like Suscribiros Adiós 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 Adiós